Me ha preguntado y me dice, Otahola, ¿qué tú crees de lo que ha dicho la administración Biden que va a hacer con los charters? Los charters que venden pasajes a Nicaragua. ¿Y qué es lo que van a hacer con los charters que venden pasajes a Nicaragua? Según la administración Biden, le van a quitar la visa a los ejecutivos de los charters que posibilite que los cubanos viajen a Nicaragua para de ahí emprender el viaje hasta la frontera mexicana con Estados Unidos. Eso es lo que van a hacer, le van a quitar las visas a los jefes, a los dueños de los charters. Y si los dueños de los charters viven aquí, no tienen visa y descaradamente desde aquí están potenciando y financiando el éxodo masivo a la frontera, ya dejan de calificar para esto. Pero además, ¿qué constancia tiene usted, tengo yo, tiene nadie que a estos dueños de charters le han quitado a ellos, a su familia o a sus trabajadores, le han quitado la visa? ¿En qué cambia y en qué detiene eso el éxodo y el descaro hacia Nicaragua? ¡En nada! Yo todos los charters que veo que venden pasajes viven aquí. Todas las agencias que promocionan esos pasajes viven aquí. Usted me dice que los van a someter a una investigación y van a ver qué nivel de relación tienen con este éxodo, con este caos en la frontera. Y entonces, bueno, ahí vemos, porque va a haber una investigación, van a meter a todos los que han promocionado en algún momento un solo boleto a Nicaragua, los van a meter a todos en esa bolsa. Ahí tú dices, bueno, pues aquí se va a poner bueno, pero que le van a quitar la visa. Cubamax, por ejemplo, desde aquí en Jallalía, ha vendido pasajes a Nicaragua, esto es del 2022, y lo siguen vendiendo actualmente. Esta gente, aunque le quiten la visa, todos viven aquí. Esta gente no van a detener la venta de pasajes a Nicaragua, porque la afectación de que le quiten la visa a ellos no le representa absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está lo que han hecho? No han hecho nada, caballero. Es todo mentira. Es todo falso. Mira, aquí siguen las agencias. Agencia reconocida en Miami, Cubamax, Cubayama, Marianao Travel. Por esa siempre he hecho mis trámites. Son las agencias que venden pasajes a Nicaragua desde aquí. Hay más, por supuesto. Solo digo que no quiero que me ataquen, ¿ok? Pero me pidieron que diera las que yo conocía y son ellas. Para pasajes a Nicaragua, ahora llame y hasta marzo. Llamé y ahora hasta marzo no hay. Llamen ustedes. Da, da, da. Marianao Travel, Cubamax y Cubayama. Esto no es nada, señores. Esto no son medidas que vayan a hacer absolutamente nada. Es todo un maldito paripé por parte de esta administración mierdera. La que quiere seguir manteniendo las fronteras abiertas porque le convienen las fronteras abiertas. Porque en el fondo hondo, 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 hondo de su cerebelo, estos demócratas planean a último minuto, anota ahí, a último minuto esta gente planea hacer y permitir que los inmigrantes sin ciudadanía puedan votar. A nivel local, como han tratado de hacer en Nueva York, por ejemplo. Por eso es que ellos quieren que entren millones y millones y millones. Porque van a ser millones y millones y millones que creen que le deben ese éxito a los demócratas. Cuando los han dejado entrar y no los dejan ni trabajar. Entonces, aquí no hace falta gente que parezca que va a hacer algo. Aquí hace falta que tomen acción real y que paguen los que están detrás de todo este descaro. Que paguen multas millonarias. Si usted es una agencia en Estados Unidos y usted es de su agencia en Estados Unidos registrada en la Florida o registrado en uno de los 50 estados que debe cumplir los estatutos y las leyes de su estado. Usted se ha puesto a vender boletos a Nicaragua para facilitar el flujo ilegal hacia la frontera sur. Usted es cómplice y usted tendría que pagar altas multas y a usted le tendrían que revisar las condiciones de su negocio. Y si le encuentran irregularidades, a usted le tendrían que cerrar su cuchitril. Pero no, la administración Biden prefiere decir que les va a quitar la visa a los familiares y a los dueños y a los trabajadores de estos charters que venden boletos hacia Nicaragua. Por gusto, esto no es nada, esto es un simulacro. Vienen las elecciones, ellos quieren ganar adeptos, algunos votos, los descerebrados, los que no son capaces de analizar hasta el tuétano las cosas. Entonces, ay, mira, si están haciendo algo, wow, si van a hacer algo, wow, tú verás que ahora sí es verdad que se cagó todo. Mentira. Mentira. Ustedes quieren detener el éxodo. Ustedes quieren detener el éxodo. Pidanle explicaciones a todo el que desde aquí ha pagado a los coyotes. Ustedes tienen no sé cuánto, 87 mil, 37 mil agentes del IRS que están revisándole las cuentas a la gente. Usted va a ver a través de las transacciones de CEL y a través de las transacciones, todo el que le pagó a los coyotes a través de CEL y a través de todo, 10 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil. Ahí sí se para el éxodo. Ahí sí es verdad que se le pone un coto a esto, pero que si los charters, que si eso es igual que las sanciones a los militares. Ya se decretó que Álvaro López Miera es tremenda mierda y le vamos a quitar la visa. López Miera nunca va a venir aquí y si viene, viene con un pasaporte falso que ellos mismos se dan y ellos mismos se emiten y ellos mismos se validan. Pero no nos quiere coger de come mierda a Biden y todo su caterva de mediocres. Usted sabe cómo se va a detener el éxodo, cómo se va a proteger la frontera y la seguridad de este país con un presidente que ponga América por delante de todo. Y ese presidente es Donald Trump. ¿Por quién va a votar usted en el 2024 para presidente de Estados Unidos? Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.